La seguridad de los michoacanos será responsabilidad del gobierno y no de ciudadanos armados, recalcó el gobernador electo Silvano Aureoles Conejo al ser cuestionado sobre la continuidad de los grupos de autodefensa y la operatividad de la fuerza rural. La seguridad de los michoacanos es y será responsabilidad del gobierno, no de ciudadanos armados o de ciudadanos que busquen hacer justicia por su propia mano. Entiendo las circunstancias que nos llevaron en lo que estuvimos parados, a que la gente se armara y fuera quien se hiciera cargo de su seguridad. En entrevista, Aureoles Conejo destacó que durante su gobierno será muy cuidadoso de no reunirse con quienes violenten la ley, su pretexto de mantener la seguridad del Estado. Con información de Sandra Cens, Informa, Guasar TV. Cuando José Manuel Mireles Valverde se ha puesto en libertad, continuará su lucha a favor de los habitantes de la tierra caliente y costa michoacana, pero ahora será desde una plataforma social, lejos de las armas y derramamiento de sangre, aseguró su hermana Virginia. Yo lo que visualizo es que sí, lo que tiene prioridad en este momento a su salida es la salud. Ya lo que él decida hacer posteriormente será su elección. Considero que este año de encierro y este año que pasó también Michoacán nos ha preparado a lo mejor para empezar a caminar sobre otra plataforma y sobre otro rumbo, ya no con las armas, ya no con derramamiento de sangre. Luego de confiar ante los medios de comunicación que José Manuel Mireles obtendrá su libertad a más tardar en 72 horas, luego de la sensibilidad que mostró la Procuradora General de la República al desistirse de los cargos que tenía en su contra, Virginia dijo que ahora solo resta que el juez de distrito de Uruapan complemente esta acción de justicia. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El exlíder autodefensa Hipólito Mora Chávez acusó al excomisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, de aliarse con líderes de los Caballeros Templarios y a través de la Fuerza Rural armarlos y uniformarlos para que siguieran operando en la entidad. Hipólito Mora aseguró que luego de rodearse de quienes estuvieron al servicio de Nazario Moreno y Servando Gómez, Castillo Cervantes mandó a asesinar al grupo de autodefensas que operaba con él en La Ruana. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Hipólito Mora Chávez, exlíder de los autodefensas, le pidió al gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que con inteligencia, honestidad y huevos saque al Estado de la difícil situación que enfrenta. Yo desde mi humilde punto de vista, para ser un buen gobernador, yo le pongo tres cosas. Y espero que ustedes sepan, porque si no las tienen, va a valer. Va a valer, va a valer, siento que han hecho nada. Inteligencia, honestidad y huevos. Con palabras entrecortadas por el llanto, Hipólito Mora le expresó al mandatario electo de Michoacán su confianza en que ponga un alto a la ola de violencia que sigue azotando a la tierra caliente, lo cual la ha enfrentado en carne propia con la muerte de uno de sus hijos. Habitantes de Ucareo, Michoacán, tomaron este sábado a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado para exigir la liberación de cinco habitantes de esta población que fueron detenidos por su presunta participación en la muerte de dos personas que aparecieron colgadas en un puente del tramo Marabatío-Sinapecuaro de la autopista de Occidente. Nos empezamos a amonizar al pueblo porque hubo una injusticia, un procedimiento ilegal de parte de la PROCU, donde se trajo cinco personas de manera ilegal, sin órdenes de apresión, sin órdenes de judicial. Entonces, la gente nos unimos y estamos en apoyo de ellos para que los dejen libres. No queremos que nos dejen libres sin cargos. Los habitantes de este municipio ubicado en el oriente michoacano aseguran que los detenidos son inocentes y que los muertos no eran de vecinos del lugar, aunque sí los identifican como los responsables por robos y secuestros registrados en su localidad. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.